Hola amigos, ¿cómo están? Pues el día de hoy les vamos a enseñar cómo lavar los trastes libre de dolor. Hicimos una encuesta científica, bueno no tanto, a nuestros amigos y clientes libres de dolor. Y nos hemos dado cuenta que el lavar los trastes, una tarea doméstica muy usual que hacemos diariamente, les provocaba dolor de espalda y dolor de cuello. Es por eso que decidimos hacerte este video. Y lavar los trastes es una de las tareas cotidianas que hacemos en la casa, dos o tres veces al día o hasta veces más. Y esto nos puede provocar dolor de espalda y dolor de cuello principalmente. Es por eso que el tip número uno que te vamos a dar es repartir la carga. Y si todos comemos, todos necesitamos lavar los trastes, entonces el día de hoy José Al va a hacer esta tarea. Mira, lo que pasa es que cuando normalmente lavamos los trastes, estamos en esa posición durante más de cinco minutos. Y luego las tarjas de las casas de México en realidad son demasiado bajas. Y esto hace que pues al realizar esta tarea durante tanto tiempo, pues busquemos posiciones que nos llevan al dolor de espalda o al dolor de cuello. Las tarjas por supuesto no son ergonómicas, aunque si estás por remodelar tu cocina, sería muy bueno que checaras la altura de tu tarja. Para que después no sientas esta molestia que normalmente suele suceder cuando estamos realizando este tipo de tareas. Las posiciones que normalmente adoptamos para mantener lavado de trastes durante más de cinco minutos, suele suceder dos cosas. Uno, o llevar la pelvis hacia adelante y esto fíjate que es lo que está pasando con su cuerpo, realmente descompone completamente su postura. Y esto pues durante más de cinco, diez minutos, quince, dependiendo de todo lo que estés lavando, pues puede provocar muchísimo dolor de espalda, de cuello, de hombros. Al estar en esta posición, pues la zona lumbar está colapsada. Y luego la cabeza va hacia adelante. Imagínate, tu cabeza puede llegar a pesar entre cinco y diez kilos en el centro, pero si tú la llevas más adelante, pues esto puede pesar hasta 20, 25 kilos, dependiendo de tu altura, de tu peso, etc. Y esto durante más de 15 minutos para los músculos de tu cuello, pues obviamente se van a cansar y eso va a hacer que tengas dolor en la zona cervical. La cosa número dos más frecuente que pasa es que llevas los glúteos hacia atrás, intentando alejarte un poco de la posición para descansar la zona lumbar. Pero esto, ¿qué pasa? Que tus isquiotibiales, la parte de las piernas, pues también se empieza a cansar y por ende la zona lumbar a colapsarse de nuevo. Y bueno, pues durante más de cinco, diez, veinte minutos, lo que estés haciendo en esta posición, pues va a provocar de nuevo dolor y eso no va a ser muy agradable. Hemos visto en muchos de los tips o imágenes de Instagram, de Facebook, que te dicen que utilices un banquito, algo para que puedas subir la pierna. Y en esta posición, la verdad es que no nos gusta mucho porque, imagínate, estás en esa posición y de nuevo a lo mejor sí puedes estar unos tres minutos. Pero de nuevo, la zona lumbar, la espalda, el cuello, pues vuelve a ser lo mismo. Entonces, por eso la verdad es que no nos gusta mucho esta solución. La solución que te damos es, chécate bien, eh, tienes que abrir las piernas para que tu cintura más o menos esté a la altura de la tarja y relajar tus hombros y tu espalda. Y ahí empezar a trabajar. Desde ahí seguro que no tendrás dolor ni de espalda ni de cuello. Ah, y también recuerda activar tu suelo pélvico y tus glúteos sin tensión, para que esto también empiece a trabajar toda tu columna y estés libre de dolor. ¡Ahora sí! ¡A lavar los trastes sin dolor! Bueno amigos, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó este video, danos un suculento like. Compártelo con todos tus amigos, tus hermanas, tus primos, seguramente a ellos les duele la espalda. Y si no te gustó, pues compártelos a todos tus enemigos, porque probablemente también les duela el cuello cuando estén lavando los trastes. Así que bueno, pues suscríbete a todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Y si nos estás viendo en YouTube, no te olvides de suscribirte a este canal. Activa la campana para que seas de los primeros en que vean los nuevos videos que estamos sacando. ¡Adiós!